Comenzamos nuestros reencuentros con Francisco, quien recibió un regalo de Navidad muy especial desde Inglaterra, pero tardó tres años en llegar. Y casi cuatro años después, alguien llegó pidiendo una arepita. Yo quiero una arepita. Yo quiero una arepita. Estamos cinco años. Sí. Y aquí tratan de esconderse de la abuela para darle una gran sorpresa. Bueno, aquí estamos. Ya estamos en la casa. Mijo, ¿ya vienes llegando? Ya, estamos esperando. Esperando a mi mamá que Santiago le va a dar la sorpresa. Mira. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora más de estos momentos! Mami, ¿dónde está la señora Nancy? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú sierres rata! ¡Ay, Dios mío! 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 Mira tu mamá. ¡Ay! ¡Pero qué niñito! ¡Ay, mi niño! ¡Maragua de sorpresa! ¿Meatten aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo grabé! ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¡Hola papito! ¡Y ríanse! ¡ ster연! ¡Gracias! 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 ¡Mire para frente! ¡Ajá! ¡Ya abranlas! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay, está difícil! ¡Aquí está! ¡Hola! 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 ¡Gracias! ¡Estás grande, hijo! Yo te bendito. ¡Un besito! ¡Bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!